Este 27 de enero se llevó a cabo el episodio de Hello Saturday con Wu Lei y Sao Yimai como invitados. Tenemos aquí momentos tiernos entre los protagonistas de Durante la Tormenta de Nieve. Las burbujas rosadas de Lin Jiyan y Jin Wu casi desbordan la pantalla. Al mirar las escuelas tímidas de los dos, Xia Liu se lo pudo decir que hoy estaba más allá del límite y tenemos muchas ganas de ver In Blizzard Time. Tramas en filmación La serie de televisión Phoenix Stage comenzó a filmarse hoy con sus protagonistas, Alan Ren y Pen Shaoran. La obra cuenta la historia de Xia Juan quien viaja por el mundo y conoce por casualidad a su prometida Lin Kang Kang. Los dos comparten la misma lealtad y trabajan mano a mano en el mundo, pero están atrapados en el juego de la política esperando con Ansys la actuación conjunta de los dos. En la ceremonia de lanzamiento un representante de Yoku habló y dijo que la última vez que se lanzó aquí fue el drama más exitoso de Yoku I Work Like. Esta es la ceremonia de apertura. El actor Liu Shui Yi nuevas fotos abrazando un cachorro en el set de filmación del drama Spring Bloss vestido de príncipe rojo que le gustan los perros. Novedades de las celebridades La actriz Dilraba es claramente elegante con luces y sombras suaves que delinean su elegante figura y una belleza trivial entrelazada con un ritmo tranquilo. Dilraba lleva un vestido dorado, rayo de luz, se despliega lentamente mostrando su temperamento femenino. El actor Home in House actualiza fotos en su Weibo, actualización de selfie. La actriz Chu Ye para un evento de la marca Tazaki, sosteniendo las estrellas y sosteniendo la luna, floreciendo en el reino del blanco puro. Este 27 de enero se llevaron a cabo los premios Yuen IP Awards en Singapur y estuvieron presentes Wan Shoran, Sun Yi y Dilan Wan, entre otros. El actor Dilan Wan ganó el actor de propiedad intelectual más influyente del año y el director ejecutivo de Yuen Group, el señor Xiaonan, le entregó el premio. El actor de Lisón para formar los premios Yuen Esquerdos y Fixez quería 먹을ras entre bola y grounds y atención con Illinois Durante la actriz Pal田